María Guerra, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Gemma? Buenos días. Estás al lado de Vigo Mortensen. Buenos días, Gemma. Buenos días, Vigo. Quería preguntarle a María, ¿qué siente estando ahí a tu lado? Pues estaba precisamente discutiendo con él, porque viene con una camiseta del Club Atlético San Lorenzo y digo, bueno, ¿cómo es posible que desde el cine se le dé ese pábulo al fútbol, que es la gran polémica de que el fútbol todo lo domina? Porque este hombre es un gran apasionado del fútbol y de su San Lorenzo de Almagro, ¿verdad, Vigo? Sí. Como el Papa Francisco. Es que acabo de volver anoche del Festival de Cine de Marrakech y ahí dentro de semana y media esperamos celebrar un campeonato mundial. Claro, porque la semana que viene, Vigo, tu equipo tiene un reto tremendo en el Mundial de Clubs. Se puede enfrentar en la final al Real Madrid. Es posible, es posible. Pero no tenemos miedo. ¿No tenemos miedo? No, no. Pero tú eres primero del San Lorenzo y después... Del Real Madrid. ¿Y cómo se ve con eso? Si se enfrentan los dos, ¿qué haremos, Vigo? Es muy inusual que se enfrenten estos dos equipos, obviamente. Y bueno, nada. Es la única ocasión en la que quisiera que no ganara el Real Madrid es contra el San Lorenzo. Pero bueno, lo siento, merengues, pero eso sí. Sí, me críe con San Lorenzo. A ver qué va a ocurrir. Llegas ahora, dices, de Marrakech. Sí, sí, el festival de ahí, que es tremendo. Presentamos, no la película que se presenta esta semana en España, que es Jauja, de Lisandro Alonso, pero una que se llama Luan de Jom, Lejos del Hombre, o Lejos de los Hombres, que se estrenó en el Festival de Venecia y se presentó, es una película francesa y árabe, basada en un cuento de Albert Camus. Y la presentamos en la plaza Gemma al-Fna, increíble, 15.000 personas, una pantalla gigante. En la que interpretas a un andaluz, a un hijo de migrantes andaluces, que en la guerra de Argelia se queda varado en el desierto. Sí, ocurre en 1954. Soy hijo de andaluces, pero nunca he estado en España. El personaje nació en Argelia y tiene un viaje muy duro por las montañas. Tiene que llevar prisionero a la cárcel a un árabe, un hombre también nacido en Argelia, y que parecen muy distintos, que no van a poder ni comunicarse, ni mucho menos ser amigos, pero al final sí llegan a entenderse. Es un cuento muy bonito sobre la misa. Y siempre en unas montañas, porque últimamente las películas de Viggo Mortensen, los directores han elegido, como en Hauha, que es un western en el que interpretas a un danés. No se sabe la época, pero es una época en la que solamente hay un caballo, el viento, el desierto. O sea, te metes en unas películas agrestes en las que la naturaleza y la soledad del hombre, vamos, no sé, que no es precisamente el Hilton. No, pero son cuentos muy lindos. A mí, yo intento hacer películas, si quieren que las haga, que quiero ver en el cine simplemente. Y estos dos cuentos, Hauha y la francesa, son cuentos que, bueno, como mapas, para hacer una película, digamos, los guiones eran muy interesantes, muy diferentes a otras cosas. Y además, Vigo, tengo entendido que era un guión relativamente corto, es decir, 20 páginas, ¿no? Sí, sí, aunque es escrito el guión por Fabián Casas, un poeta argentino, amigo mío, también hincha de San Lorenzo, por cierto. Estábamos, no tengo abierto, es que un poco para los oyentes sería interesante, porque Fabián Casas y Vigo Mortensen comparten un blog que se llama Sobrevuelos Cuervos, en el que se habla de fútbol y de... Sobrevueloscuervos.com Sí, y Sobrevueloscuervos.com Sí. Y habláis de fútbol. Y de filosofía, literatura, de cine, de todo, de todo un poco. Y hay un apartado dentro de esa página que se llama Archivos, y ahí pueden ver si les interesa, si se aburren un domingo, tres años de charlas, charlas por e-mail entre nosotros. Vigo, esta película que se estrena el viernes, Jauja, es una película poética, inquietante, pero es una película también muy enigmática, ¿no, Vigo? Vemos personajes recorriendo páramos, deshabitados, grandes distancias, y ¿por qué el título? ¿Cómo interpretas el título de la película Jauja, que nos remite, bueno, pues algo maravilloso de prosperidad, de abundancia? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué esa Jauja? Bueno, Jauja, como seguro que muchos sabrán, no es solamente el nombre de un pueblo en Andalucía, fundado en el siglo XII por los árabes, por los musulmanes, que la palabra en árabe significa algo como portizo, es como un sitio de transición. Y Pizarro le dio ese nombre a la capital del Virreinato en Perú, en el siglo XVI, y era como una propaganda del Estado, una cosa de negocios. Los primeros que fueron de Iberia al llamado Nuevo Mundo, lo pasaron mal en el viaje, y ahí muchos murieron, y no era tan divertido, no era Jauja, digamos. Entonces, lo que se contó de ese sitio, de ese lugar, era que hubo un sitio ideal, donde uno no tenía que trabajar, donde había fruta, donde había comida por todos lados, era un paraíso terrenal, digamos. Y tanto en la obra de López de Rueda, en las tierras de Jauja, se habla de eso, y bueno, fue algo que fue una promoción, para que fuera gente, y alguna gente se tragó eso, y fueron. Sí, sí. Y bueno. Y en la película le vemos, vemos a Vigo Mortensen hablando danés y español, con un fuerte acento extranjero. Sí, es verdad. Bueno, y uno se preguntará, ¿qué tiene que ver Jauja, con una película hecha en Argentina? Sí, que pinta un danés, en la Patagonia. Vamos a oír un momento de la película, Vigo. Para nosotros, son todos cabeza de coco. Sí, pero no es un nombre correcto. No importa el nombre. Pero si no sabemos el nombre, ¿cómo vamos a entenderlo? No hay que entenderlo. Hay que exterminarlo. Bueno, por ahí en Vigo Mortensen, imitando el acento, ¿de quién? De mi padre. De mi padre es danés, y yo me crié en Argentina, hasta los 11 años, y yo siempre, a mí, a mis dos hermanos, siempre nos parecía gracioso, mi padre, su comportamiento ahí, un tipo del norte de Europa, tratando de, siempre de llegar a tiempo, de exigir que los compañeros de trabajo, también llegaran a tiempo, que fueran profesionales, según su punto de vista, ¿no? Y bueno, la Argentina, como España, es diferente a Escandinavia, y la forma de trabajar, y de hablar, y no sé, nos causaba gracia, ¿no? Pero haciendo este personaje, que es eso, un europeo del norte, que trata de entender, este paisaje, esta gente extraña, la cultura, no le gusta, pero quiere aprender, y después volver a casa, ¿no? Me di cuenta que no era tan fácil, ser mi padre, ahí, cuando yo me criaba, en Argentina, así que, llegué de una forma indirecta, a entenderlo mejor a mi padre. que la película te permitió, entender un poquito mejor, a tu padre. Sí, creo que sí, y bueno, y la película, para completar, se llama Jauja, porque, bueno, la íbamos a estrenar, en el festival de Cannes, donde tuvimos suerte, y ganamos el premio, de la crítica internacional, y todo, Lisandro Alonso, el director, y a dos, faltaban dos semanas, para ir al festival, me parece, y yo le dije, mira, este podría ser un nombre, iba a ir con el nombre, sin título, y Fabián decía, igual está bien eso, y digo, no creo que llame tanto la atención, un título así, pero entonces, habían varias ideas, y una que surgió era Jauja, cuando yo les expliqué lo de la leyenda, porque el padre va en busca de algo, y se pierde en la búsqueda, ¿no? Sí. Casi olvida por qué entró en la profunda Patagonia, y a fines del siglo XIX, hay saltos que salen del tiempo lineal, y es una película increíble, y Sandro Alonso es un visionario, y es un, yo diría, un heredero natural, de Tarkovsky, y de otros cineastas como él, que tiene una visión muy particular. Y tan irresistible, es como para que te, o sea, 20 páginas de un guión, bueno, tu amigo Fabián Casas, pero luego un rodaje, en el que habría, ahí son buenos, son planos, secuencias, larguísimos, en mitad de, me imagino que no tendríais ni luz, que estabais en una situación de desolación, como estos personajes, o sea, una situación muy precaria, ¿no? Sí, pero la verdad es que por la mezcla cultural, y los idiomas y todo, nos reímos mucho. Ahora, esta es la quinta película de Sandro, él nunca trabajó con, ni con guionista, ni con actores profesionales, entonces él, antes de rodar, decíamos, bueno, vamos a intentar, tenemos un poco de dinero, del Instituto de Cine de Arquipa, de Argentina, vamos a intentar conseguir también de Dinamarca, porque es una película donde los protas son daneses, en la mitad de la película se habla en danés, y voy al Instituto de Danés, tres veces, y yo que tengo pasaporte danés, y que me han pedido muchas veces hacer una película en danés, en Dinamarca, y no he podido, entonces resulta que, les digo, mira, finalmente voy a hacer una película danesa, y si quieren apoyar un poco, aunque sea poco, o poner su nombre al menos, como es un instituto de cine muy respetado por el mundo, el danés, este, a ver qué piensan, no, 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 que tenemos una base fuerte en los guiones, y esta no es una película, yo como, que no es una película, viste la entrecina de Lisandro, no, no, no va al tema, los guiones son lo que son, y esto no es un guión, es un guión, tiene 19 páginas, un 19 y media, y este, va a ser una película, un largometraje, un largometraje, y dicen, no, no puede ser, yo que sí, y además, ha ido a Cannes, y seguro que irá, y le irá bien, y se van a arrepentir, y se arrepintieron, pero tres veces me dijeron que no, o sea que hubo un choque cultural ahí, no, es que no se entiende, bueno, para cualquiera, no tiene que ser los daneses, cualquiera dice, ¿qué es esto? cuando lo lee, pero yo, conociendo el cine de Lisandro, y cómo es la poesía de Fabián, y sabía que, esto iba a ser una película diferente, pero un largometraje. Y tú tienes un agente normal, o sea, un agente de Hollywood, porque me imagino que estará en algún lugar, con las venas abiertas, ¿no? Sí, bastante, desde hace rato eso, o sea, porque películas francesas, no sé, cualquier cosa, pero no, 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 ellos entienden, entienden que de vez en cuando voy a trabajar, como hice este pasado verano, en Estados Unidos, y que sí, pero, no sé, seguramente preferían que hiciera más películas allá. Claro, entiendo María Guerra, tu pregunta va, porque Vigo Mortensen podría haber escogido una carrera, no, completamente distinta, ¿no? más comercial, de cine de Hollywood, más al estilo Señor de los Anillos. También podría ser hincha de Boca Juniors, si no lo soy. Pero es verdad, Vigo, que tú, que te atreves con todas las aventuras que te proponen. Bueno, no todas, tiene que gustarme, ¿no? Para mí, pero que te gusta embarcarte en aventuras. Me gusta aprender cosas que no sé, me gusta, si leo un guión como el de Jauja, digo, bueno, esto es muy, si se hace bien, a mí me gustaría ir a ver esto en el cine, a ver cómo lo ruedan, cómo, cómo es visualmente, y nada, eso. Y además la música también es tuya, antes, al principio de la entrevista, estábamos escuchando uno de los temas, sí, compuesto por ti. Sí, y la guitarra es de un genio que se llama Buckethead, y, pues, hay un piano mío en esa, pero eso también fue diferente para el Isandro, él nunca había, en sus cuatro películas anteriores, había puesto música, que no fuera, que saliera de la radio, así, orgánicamente, en una escena, por ejemplo, pero, él dijo que, como hay unos, Juan María, como viste la película, Gemma, ¿la viste también? sí, la vi, la vi, la pude ver ayer, sí, sí. Entonces, ese es un momento de transición, esa noche, bajo las estrellas, donde hay un salto, te vas dando cuenta, el tiempo, el día siguiente, todo es diferente, el paisaje, el estado mental del hombre, el clima, todo, y este, Isandro dijo, que estábamos rodando, dijo, estoy buscando algo, quiero una música para ayudar a esa transición, importante, entonces, me explicó la música que quería, y yo siendo uno de los productores, dije, mira, no tenemos presupuesto para ir a preguntarle a Bob Dylan, qué sé yo, entonces, y tampoco tenemos mucho tiempo, ¿qué querés, qué buscas? y me explicó algo, una explicación de algo lírico, que a lo mejor tuviera un poco de guitarra, que podría ser moderno, y dije, bueno, tengo unos temas que he grabado con un amigo guitarrista, y te las paso, y gratis, y si quieres, no sé, y él eligió esta, y después le gustó otra también, que puso unos títulos finales, Vigo, tengo una curiosidad, falta muy poco para que se estrene la última película de la trilogía del Hobbit, de Peter Jackson, una saga muy ligada al Señor de los Anillos, ¿vas a ir a ver la película? Sí, he ido a ver las primeras dos, primera fila, en el centro de la fila, con niños a cada lado, con los anteojos de 3D, y voy a hacerlo. ¿Y llevas bien que los niños se te tiran encima, y que haya una generación de chavales que te consideren Aragorn? No sé, el tiempo pasa, y no creo que, bueno, igual la gente no piensa que me voy a ir al cine el primer día para ver el Hobbit, qué sé yo, que iré al preestreno, o algo así, no sé, no, bien, bien. ¿Y el teatro, Vigo? Porque recuerdo de las últimas veces que habíamos hablado, estabas actuando en Madrid con la obra El Purgatorio. Sí, de Ariel Dorfman, con Carmelías. ¿Te volverás a embarcar en una aventura de este tipo? Sí, me gustaría, me gustaría, me gusta el teatro, el efecto inmediato, la conexión inmediata con la gente. ¿Estás en ello? No, yo soy muy malo para planear, pero siempre se da algo, siempre te llega algo, como me llegó Jauja, que fue sorprendente, me llama mi amigo Fabián Casa, y dice, ¿conocés a Lisandro Alonso? Y yo, sí, lo conocí una vez en el Festival de Toronto, hace unos años, porque, ¿conocés su cine? Sí, me gusta, me gustan Los Muertos, La Libertad, algunas películas suyas, me gusta mucho, y dijo, bueno, estoy trabajando, vamos a hacer una película, y digo, pero sos poeta, nunca escribiste un guión en tu vida, sí, sí, pero estamos en algo, y bueno, que te lo explique él, y me habló de eso, y me pareció muy buena la idea, de un padre que va ahí, fines del siglo XIX, con su hija adolescente de Dinamarca, que es como todos los padres, que es el último hombre en darse cuenta, que la niña es una mujer, y los hombres la miran, y le espanta, y piensa, uy, hay que volver a Dinamarca, un error brutal este, que no está la madre, y lo peor posible pasa para él, que ella se enamora de un criollo, de un soldado argentino, guapo, joven, y se van, al desierto, a caballo, y yo presto un caballo, de uno de los soldados, y voy a buscarla, y es como, ahí empieza, es como una película, un western de John Ford, que después, se estrena este viernes Iván, y hay mensajes, bueno hay mensajes, dedicados a Vigo, a Vigo, que es muy guapo, que es un gran actor, que es un actorazo tal, pero yo estoy muy enganchado, desde hace 15 minutos, al blog sobre vuelos cuervos, es fantástico Vigo, puedes hablar desde, o sea puedes criticar a Churchill, que un poco lo tachas, un poco de fascista, que hablas un poco que Irak, es por su culpa, Irak está así por culpa de Churchill, un poco si, un poco, hablas de fútbol, tu amigo Fabián, dice que el Madrid, es un equipo, que desnaturaliza al fútbol, bueno yo no estoy de acuerdo, porque es como una mujer millonaria, que va al shopping, y se compra lo que quiere y más, estas son las conversaciones, entre Vigo y Fabián, es la conversación, entre Vigo y Fabián, bueno incita Schopenhauer, con respecto al fútbol, y dice, el destino baraja, y nosotros jugamos, pero yo no he encontrado, aún todavía Vigo, creo que sí, lo he expuesto, pero no he podido leerlo, sobre el tema de la violencia, en el fútbol, en el fútbol argentino, lamentable, sí, esto de la violencia, está muy candente, sí, y bueno, no digo que sea perfecta, la situación en España, pero, la reacción inmediata, del Atlético de Madrid, y el Deportivo de La Coruña, me pareció, lo que tiene que pasar en Argentina, desde hace mucho tiempo, los últimos dos años, todos los partidos de primera división, se juegan sin público, visitante, es muy triste, eso, yo fui hace un año, para el último partido, de San Lorenzo, en la cancha de Vélez Sarsfield, que era, que ahí podíamos ganar el campeonato, y lo ganamos, y yo volé, justo después de un rodaje, a Buenos Aires, que está lejos, y llegué pensando que iba a poder ir a la cancha, y dijeron, no, no señor, no puede ir, y además no vaya al barrio, que lo van a matar a palos, y a ladrillos, y ni usted, ni su amigo, poeta Fabián Casas, entonces lo vimos en un bar, aunque había volado toda esa distancia, y después claro, celebramos toda la noche en Boedo, el barrio de San Lorenzo, la victoria, pero es muy triste, el problema en Argentina, y ahí dicen, no, es que somos latinos, qué sé yo, eh, lo mismo que pasó a fines del siglo XX, en Inglaterra, se arregló la cosa, dijeron, basta ya, desde el gobierno y la policía, y en España decían, bueno, que somos latinos, no se puede cambiar, no somos ingleses, se cambió, se hizo, la cosa bien, en Argentina, lo que pasa es que tanto la presidenta, la nación, en todos los niveles políticos, no solamente los clubes, pero los políticos, usan a los barrabrabas, para juntar votos, para juntar multitudes, para cualquier cosa, es una mafia total, desde la presidenta, hasta el gobierno más pequeño regional, y el equipo más chiquito de tercera, y hasta que eso no cambie, es una cultura de corrupción, interminable. Ante este panorama, lo mejor es ir al cine, y disfrutar de una buena película, como la tuya. Y no sé, no, es mejor hablar de las cosas, te puedo dar una cita, como amo citas todo el rato, en Sorego y los cuervos, más o menos, es esta de Albert Camus, que decía, el gesto más generoso, digamos, el regalo que podemos hacerle al futuro, es dar todo en el presente, no se pueden aplazar estas cosas, y que la gente, yo vivo en el centro de Madrid, y casi a diario, últimamente estoy viendo procesiones de gente, pequeñas y grandes, reclamando que estas cosas cambian, y desde el pueblo va a ocurrir, porque desde arriba, evidentemente, ni de ninguno de los partidos, más grandes políticos de España, va a pasar nada, todos se tapan la cola, y bueno, la gente va a tener que forzar un cambio, obviamente. Vivo, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Igualmente. Adiós.